Me llamo Servando Masia, soy productor de los servicios informativos y además director también del programa Experiencia TV. Pues yo soy José Luis Calero y estudio periodismo aquí en Sevilla en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Experiencia TV es un informativo concurso de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. Comenzamos en el año 2003 y lo que intentamos es que los estudiantes andaluces de la rama audiovisual y de comunicación pasen de tener una simple idea para un reportaje a llegar a tener ese reportaje totalmente hecho y dispuesto para ser emitido en Canal Sur. Me presenté a Experiencia TV porque, como dice mi madre, yo me dedico a meterme en todos los charcos y todos los fregados que hay. Entonces yo tenía muchas ganas de realizar algo en el mundo televisivo. Llevaba ya varios años planeando el reportaje y se presentó la oportunidad. Y creo que las oportunidades se tienen que aprovechar porque los trenes pasan una vez en la vida. Pues la convocatoria comienza simplemente con una petición de una idea, para que ellos nos expresen cuál es el tema que quieren tratar. De todos los recibidos elegimos a 39 y entonces entre esos 39 después habrá cuatro que son los que consideramos ganadores. Aunque ganadores son todos los que participan. Y una vez que son seleccionados, pues se les va guiando para que vayan poco a poco pasando lo que es una simple idea o escaleta a lo que es un reportaje. Pues sugerencia de posibles entrevistados, la necesidad a lo mejor de hacer algún tipo de preproducción, tipo de permisos. Cambiar un poco algunas veces también la idea porque viene con elementos que son poco realizables o poco televisivos. Siempre respetando que el reportaje es de ellos. Yo propuse el tema de la Expo del 92, porque creo que la Expo del 92 fue muy importante no solo para Sevilla, sino para toda Andalucía. Y además, como estábamos en el 25 aniversario, creo que era el momento idóneo para sacar a la luz un reportaje de la Expo del 92. Se empaquetan en un programa que se llama Experiencia TV, que va con sus presentaciones. Ellos hacen también una especie de making up. Antes de su reportaje explican por qué han elegido ese tema. En cada programa hay tres reportajes con tres exconcursantes. Cada semana el público tiene un voto para elegir qué reportaje es el que más le ha gustado. Y al final de la temporada, entre los asesores que han estado trabajando con los alumnos, la dirección del programa y el voto del público, se elige a los reportajes ganadores de la serie. Eso es la mayor sorpresa. La verdad es que no me lo esperaba. A mí el simple hecho de poder participar ya era un premio. El hecho de que me seleccionaran ya era otro premio mayor. Y el hecho de ganar, te puedes imaginar. Te acuerdas de muchos momentos, te acuerdas de muchas personas y casi se emociona uno cuando nombran su nombre. Hemos hecho casi 600 reportajes y yo creo que una experiencia para ellos y para nosotros muy positiva porque ellos no dejan de aprender y nosotros también no dejamos de aprender de ellos. Gente que viene con nuevas ideas, nuevas capacidades, nuevas intenciones de realización, de comunicación. Con lo cual diríamos que el aprendizaje es mutuo. Esta experiencia la verdad es que me ha servido bastante para perder la virginidad en el mundo televisivo, que siempre es bastante positivo. Y después también te abre muchas puertas, aparte de la gran experiencia, te abre muchas puertas el poder estrenar tu propio reportaje en televisión. Un año más tenemos la responsabilidad de ser los primeros guías para los futuros profesionales. Nuestro compromiso es aportar el primer granito de arena a su currículum vitae para que ellos, una vez que hayan terminado la carrera, los estudios de FP o lo que estén cursando, pues de alguna forma ellos puedan incorporar como base o como parte de su currículum vitae el reportaje este que ha sido emitido en Canal Sur Televisión. Lo que todo el mundo desde fuera ha visto como un trabajo de tres meses muy duro, yo lo he visto como un sueño para mí, como una ilusión y como una oportunidad única que he disfrutado muchísimo.